visualízate viviendo una experiencia del amor visualízate viviendo una experiencia y por qué no lavar eso y por qué no lavar la cobija de la cosa de una vez la toalla esto bravo hay donde estoy visualízate viviendo una experiencia del amor mujeres 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 estamos en el reto de 45 días día número 2 donde estamos aprendiendo a vivir una experiencia de amor ay dónde estoy ok muchachas me perdí me perdí usted para que pierde que pierde visualízate viviendo una experiencia del amor no encuentro el título no encuentro dónde estoy o me ayudame señor hoy es el futuro que con la mujer del futuro visualízate viviendo una experiencia del amor título de la obra de hoy eso ya me encontré ya te encontré exactamente bueno mujeres estamos trabajando en el taller que se llama conciencia cuántica para crear vamos a activar esos cuatro códigos secretos que son cuerpo la mente el corazón el alma vamos a tener conciencia vamos a saber qué es conciencia habíamos hecho un resumen citó de que es conciencia entonces conciencia es darse cuenta conciencia es poder ver las cosas desde otra percepción conciencia es lo mismo que la percepción conciencia y hemos trabajado en los en el reto pasado trabajamos mucho el término de conciencia conciencia es ese término lo trabajamos mucho dijimos que la conciencia es lo mismo que la percepción y trabajamos esa esa parte entonces ayer en el día de ayer que fue el día número uno nos dimos cuenta como para poder trabajar la la conciencia teníamos dos piernas espirituales si 22 nosotros nos vamos a sostener en dos piernas espirituales y esas dos piernas espirituales son la paciencia y la perseverancia entonces durante este reto vamos a trabajar paciencia vamos a trabajar perseverancia que son las dos piernas donde nosotros vamos a poner los pies en la tierra con que vamos a poner los pies en la tierra con paciencia y con perseverancia perseverancia ese es el camino que nos va a tocar recorrer en estos próximos 45 días porque porque abandonar no es una opción abandonar no es una opción así de simple de menos segundito voy a que nos va a tocar ah a no media santiago mirándose horino bia santiago bea Mira, se orinó ¿Por qué la dejó ahí? ¿Sí? Pues no la sacó, mi amor Yo la saqué y orinó afuera ahorita Pero mira, ese se orinó ¿Por qué no la saqué la cara de dañar? Ay, ay Dios mío Ay, ¿eh? ¿Qué hay? Mirala Ve, la mamá regañando al hijo ¿Qué le parece? Ve, me perdí Bueno Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar la conciencia Hola, ¿cómo están? Hola Ana María Hola Isadora Es que me puse a regañar a Santiago Pero no lo regañé, mi amor O sí lo regañé, papi No, no, te quiero hablar Se enojó conmigo Oh my God Oh my God Se dijo porque le dije Ay, perdón, mi amor Muchachas Esto no es fácil Esto no es fácil Estábamos viendo los dos pilares Ay, gracias, nada Es que cualquier parada que haga me pierdo Bueno, vamos a hablar Muchachas Vamos a ver Exacto Entonces tenemos los dos pilares Dos piernas Yo tengo dos piernas Dos piernas Dos piernas Y vamos a trabajar Ay, ya No, no me molesten Oh my God Vamos a trabajar En dos piernas Espirituales Y estas dos piernas Van a ser La paciencia Y la perseverancia Esos dos temas Vamos a trabajar Todos los días Muchachas Tenemos que tener El arte De la paciencia Y la esperanza Eso Lo hablamos En el blog De ayer Cada día Una nueva hoja En blanco Por llenar Voy a empezar Con el día de ayer Para las personas Que no estuvieron ayer Por cualquier razón Tengan más o menos Un resumencito De lo que hicimos ayer Entonces Mira, córrase para Muchachas Aquí entre nos Es que mía Me desconcentra Mira, córrase para allá Vaya, vaya Ay, Dios mío Cada día Una nueva hoja En blanco Para llenar Cada día Una nueva hoja En blanco Por llenar Conciencia cuántica Para crear Un nuevo futuro Tengo que darme cuenta Tengo que observarme Como yo Me pierdo En un segundo Como Ladra al perro Y María Inmienta Ahí mismo Voltea Entonces Tengo que entender Que yo tengo que tener Paciencia Y mía Me está enseñando La paciencia Mi hijo Me está enseñando La paciencia La casa El entorno Todo Me está enseñando Acerca la paciencia Y yo tengo que aprender A entender Que la única Que está haciendo El cambio Soy yo Y que tengo Que tengo que tener La paciencia Para poder Llevar a cabo Esta reprogramación Cuántica Pero entonces La paciencia La tengo que practicar Ah ya Usted tiene que practicar La paciencia Así Yo tengo que practicar La paciencia Porque hasta La musiquita Esa Que estaba así Toda así Me estaba sacando La paciencia Entonces la paciencia Es un arte Y es el arte De poder Vivir Y entender Que pasan cosas En el entorno Pasan cosas afuera Que tú no puedes controlar Y que tienes que aprender A tener Esa paciencia Entonces Este reto Me gusta mucho Porque Hemos aprendido Conciencia ¿Qué es conciencia? Conciencia Es darse cuenta Darse cuenta Conciencia Es La emoción Guardada En el ADN Conciencia Es Lo mismo Que la percepción Conciencia Es Lo que yo necesito Para crear Un nuevo Futuro Pero si yo no me doy cuenta Yo no uso Las nueve variables Marímel ¿De cuáles son Las nueve variables? Mira Las nueve variables Son Las nueve variables Son Primero yo tengo que tener Una intención Clara Y definida Y practicarla Durante la rutina Diaria Y mi intención Es el amor Y mi intención Es visualizarme Viviendo una experiencia De amor Ustedes creen Muchachas Que en estos primeros Nueve minutos Del taller Yo tuve una experiencia De amor Ustedes creen eso Que yo sea Mi mejor ejemplo Que yo sea El espejo Que yo sea Mi propio espejo Porque El tiempo Trabaja en espiral Y si yo no me supero A mí misma Y si yo no me trasciendo Voy a repetir Una experiencia Pero de rabia Una experiencia De tragedia Una experiencia De angustia Hola ¿Cómo estás? Entonces ¿Cuál va a ser mi propósito? Mi intención Mi deseo Mi objetivo Mi propósito Mi intención Va a ser Visualizarme En una experiencia De amor Y mi día El día de hoy Es ese día Ese paraíso cuántico Donde yo voy a entrar Con conciencia Aplicando Las nueve variables Para Poder Llevar a cabo esto Maribel ¿Qué son las nueve variables? Bueno Esas nueve variables En el En el blog De ayer Nosotras Yo les Les coloqué Una imagen Que es esta imagen Les dije Que la pueden mirar ahí La pueden descargar Aquí está en el blog En el espejo La ve Esta imagen Donde habla De las nueve variables ¿Cuáles son esas nueve variables? Tengo que tener Una intención Clara y definida Yo decidí Que mi intención Es amar A Dios Sobre todas las cosas Amarme a mí Y amarte A ti Y amar a mi hijo Y amar a la perra Y amar a mi marido Y amar el entorno Y amar todo lo que tengo Que no es fácil Pero que lo voy a hacer Y esa es mi intención Ese es mi objetivo Esa es mi visión La visión Visualízate Viviendo una experiencia de amor Eso es lo que yo quiero vivir Una experiencia de amor ¿Es fácil? No muchachas No es fácil No es fácil No les estoy prometiendo Que sea fácil Que necesito Necesito dos piernas ¿Cuáles piernas? La pierna de la paciencia Y la pierna de la perseverancia O sea Todos los días 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 A las 11.11 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 Hasta que algún día viviré la experiencia del amor. Hasta que algún día tendré conciencia para crear un futuro con amor. Hasta que al fin diga, ay, qué maravilla, qué placer, qué bendición, qué alegría. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre Santo, por darme este día, esta gran oportunidad, por ser quien soy, por ser. Este ser maravilloso y hermoso, por ser este propósito divino de ti, Señor, y sentirme divina, preciosa. Hasta que algún día yo diga, oh, my God, man, y si viva, soy un milagro. Gracias, Padre. Tú eres bello, hermoso. Estoy feliz, bendecida y agradecida. Hasta que algún día esa sea parte de mi vida, pero yo la puedo reprogramar. Y entonces, ¿qué necesita? Dos piernas. ¿Y cuáles son? Paciencia. Así como cuando usted va a sembrar una semilla, la entierra ocho centímetros hacia abajo, la llena de tierra y espera a que le salga sol, a que le eche agüita, a que le entre aire y ahí espera. Espera. 60 días, 30 días, dos años, no sé. Hay un espacio de paciencia. Lo que pasa es que yo no sé en qué momento nos perdimos. A ver, a ver, mi amor, no se haga en mi vida. ¿O quieres sentarse conmigo? Marta, mire a mi amiga que quiere estar acá. Voy a tener paciencia con Mía. Mía quiere estar en clase. ¿Sí? ¿Quiere estar en clase o se quiere bajar? Bueno, practiquemos el arte de la paciencia. Yo necesito tener paciencia para educar a Mía. Y que tengo el arte del amor. Aunque al principio nos veamos falsas, aunque al principio nos veamos hipócritas, aunque al principio, porque lo bueno es que al cerebro se le puede engañar. Entonces, visualízate con una experiencia del amor. ¡Ay, qué bella ella de mía! ¡Ay, qué mollo de mía! ¡Mira, pues, para allá! ¿Qué quieres oír aquí? Muchachas, esto es viviendo una experiencia del amor. Vea, pues, mi amor. Mi bella y hermosa. Aunque por dentro esté, ¡ay, esa mía me tiene loca! Pero voy a fingir. Fija, fija. Fija la experiencia del amor. Aplique las nueve variables. La intención es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas implica amar todas las cosas. Porque Dios es vida. Porque Dios está en cada partícula subatómica. En cada micropúsculo. Mi intención de amarme. Porque cuando yo me amo, entonces me doy cuenta de que tengo que vibrar en el amor. Tengo que tener la intención de amarte a ti. De amar al que está a mí al lado. Amar a mí. Amar a mi esposo. Amar a mi hijo. Amar mi entorno. Amar mi casa. Amar mi pedacito de paraíso. Amar al esposo. Amar a su esposo. Amar mi esposo. Tenga la intención de amar a su esposo. Vuelva así a enamorar de su esposo. Porque el enamoramiento se pierde. Si usted me dice, Maribel, que estaba enamorada de tu esposo. La verdad. Quiere que le diga la verdad. Y que él lo sepa. No. Pero si tomo una decisión de quedarme con él el resto de mis vidas. Él es el hombre que yo elegí. Y por decisión yo lo amo. Y el amor es una decisión. Enamorada, sí. Como cuando uno le daban mariposas acá. Y uno lo veía y uno decía, ay, qué es esa belleza tan lindo, tan hermoso. No. Ya. Eso ya pasó. Porque eso a los cuatro años, neurocientíficamente, está comprobado que el amor, el enamoramiento se pierde. Pero es, cerebralmente, se pierde. Ya. Pero si el amor, sí es una decisión. Y yo puedo decidir volverte a amar. O amarte como el compañero que yo elegí para ti. Vea, mía, ¿qué está haciendo usted ahí? ¿Le va a dañar las flores? No, señora, ni crea. Con personalidad. Se la regañé con personalidad. Hola, Marta. Qué gusto verte. Entonces, voy a entender y voy a empezar a visualizarme viviendo una experiencia. Voy a volver a enamorarme de mi esposo. Voy a volver a enamorarme de mi hijo. Voy a volver a enamorarme de mi mascota. Voy a volver a enamorarme de mi libro. Ya no te voy a volver a tirar afuera, por allá. Venga, que yo lo amo. Este es mi libro, hermoso, precioso. Y de aquí vamos a volver a retomar el taller. ¿Por qué me lo tiró por allá hace 20 días, Marí Menta? Porque estaba en estrés. Porque a una persona en estrés no le gusta nada, no le parece nada. Y todo le parece horrible. Y tira todo. Y yo cogí este libro y dije, este libro no me sirve en esta crisis. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo la vi. ¿Por qué? Porque yo no actué con amor. Porque yo actué en estado de sobrevivencia. Porque yo actué en estado de miedo. ¿Y qué pasó? Me perdí. Muchachas, estaba revisando. Porque estoy haciendo un listado. Estoy haciendo un listado. Que está acá. Un listado. Muchachas, les cuento la verdad. Me perdí. Hubo unos días que quedaron unos baches en blanco. No sé si lo pueden ver acá. Miren estos baches en blanco. Cuando usted se pierde, cuando usted se pierde y pierde su intención de amar a Dios sobre todas las cosas, de amarse a usted y de amar a los demás y le da rabia y le da desespero y le da estrés y le da angustia, usted tira todo para una cosa que empieza por M y termina na y ustedes ya saben la palabra, pero que no la voy a decir y ustedes se pierden y les quedan esos baches, son como vacíos y yo dure la quincena en el, en el, no, 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 no. Entonces, como no me va a hacer caso, no sé, se me queda aquí y si no la entro para allá. Aquí debajo, no. Paciencia. Paciencia. Perseverancia. Ok. Entonces, ese me quedó esos, me quedó esos vacíos, me quedaron esos vacíos. Y hoy me demoré tres horas para analizar qué pasó con esos vacíos, María Elena. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que yo tengo que visualizarme, volver a retomar las nueve variables, qué pasó, dónde botaste las nueve variables, qué pasó, por qué botaste las nueve variables, si las nueve variables te estaban sirviendo, qué pasó, dime lo que pasó. Las nueve variables te estaban sirviendo. ¿Dónde botaste a Dios? ¿Dónde botaste a tu esposo? ¿Dónde botaste a tu hija? ¿Dónde te botaste tu mamá? ¿Dónde botaste tus hermanos? ¿Dónde botaste tus seres queridos? ¿En qué parte te quedaron los baches? ¿En qué parte dijiste, estoy jarta con esto, no quiero esto? Yo te invito hoy, de verdad, a que empecemos a visualizarnos viviendo una experiencia del amor. Yo te invito hoy, de verdad, a que lo hagas. Con esa intención, que la intención vuelva a ser la experiencia del amor, de amar a Dios sobre todas las cosas, de poder amar. Amar, dame un segundo. No sé qué es. Ok. La segunda, la atención. Tengo que atender. Atención. ¿Dónde voy a ir? ¿Cuál es la visión? La visión es como este, este, aquí este. Esa es la visión. Llegar acá. Visualizarme con amor. La visión está en el futuro. Es lo mismo que la intención. Y mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando yo tapo la intención, mira cómo quedo. Quedo en la perfecta oscuridad. Pregunto, ¿yo quiero seguir en la oscuridad? No. Entonces despejo la intención. Ay, mira, me gustó este ejercicio. Mira, mira, lo voy a limpiar. Limpio. Tengo una intención. Y es visualizándome, viviendo una experiencia del amor. Y yo voy a prestar atención porque la atención está en el presente, aquí. Hoy voy a prestar atención a dónde voy a enfocarme. Y mi enfoque está limpio y está claro. Y entonces voy a actuar en mi rutina diaria, visualizándome, llegando al amor, con paciencia, perseverancia, hasta que por fin entro a este paraíso, a este mundo cuántico que existe. Tanto es que lo tapo y mira, si yo lo tapo con esta mano se desaparece, entonces sí existe. Viviana existe al otro lado. Yo no la veo con estos dos ojos, pero yo sé que tú existes, Viviana. Y si no existes, o sí existes, dime, sí existo. Porque es verdad. Lo cuántico no se puede explicar porque lo cuántico no se ve con estos dos ojos. Pero el hecho de que no lo veas con estos dos ojos no quiere decir que no existan. Entonces pregunto, ¿Marta existes? Viviana existe, Ana María existe, Luis existe, Angélica existe, Sandra existe, Isadora existe. Escríbanme, porque yo necesito saber si esto es verdad o es mentira. Porque si de pronto hay alguien que me escucha con los oídos espirituales, porque aquí, en este territorio, no me escuchan con los dos oídos normales. Solamente los que están al otro lado me escuchan con los oídos espirituales. Entonces, si me estás escuchando con los oídos espirituales y me estás viendo con los oídos espirituales, entonces sí existe el campo cuántico. Y lo acabo de confirmar. Porque cuando tú me escribas, sí existo, voy a comprobar que sí es verdad que existe un campo cuántico. Y una conciencia cuántica. Entonces, ahí voy a prestar atención y la atención, ¿dónde se presta? En el presente. Yo existo. Sí, yo existo. Y si tú existes y me pudiste oír con los oídos espirituales y ver con el ojo cuántico, porque yo no estoy viendo a Viviana, yo no estoy viendo a Isadora, Marta, yo no estoy viendo a Marta, y las tres están allá. ¡Ay, sí, yo existo, yo existo! Y entonces, el que nos está viendo aquí, piensa que yo estoy loca, loca. Y no es verdad, porque yo sí sé que tú existes en otro campo, que no te puedo ver, pero que estás. Eso es cuántica. Cuántica es, no lo puedo ver con los dos ojos normales, pero sé que existe en otro espacio, tiempo y en otro campo, pero existe. Entonces, voy a prestar atención, ¿cómo me voy a actuar hoy? Hoy voy a prestar atención, ¿cómo voy a actuar? A mí me gustó mucho esta frase. Pero Marimelda, no has dicho todavía las nueve variables. Ah, sí, no he dicho las nueve variables. Las voy a volver a repetir. ¿Cómo se aprende? Se aprende por repetición. Entonces, nueve variables son la intención, amar a Dios sobre todas las cosas, amarme a mí y amar mi entorno. Segundo, prestarme atención de que voy a ese punto. Tercero, observarme. Por ejemplo, ¿cómo me comporté ahorita que mía se orinó? ¿Cómo me comporté cuando mía se metió aquí adentro de mí? ¿Cómo me comporté cuando me interrumpieron? ¿Cómo me comporté? Eso es observarse. Observarse es mirarme como yo misma me estoy comportando, como hablo, como contesto, como miro, como sonrío, como actúo. Me voy a observar, auto-observarme, observación. Cuarto, tomo la decisión. Esta es una decisión diaria. Diaria es diaria. No hay otra opción. La decisión es diaria. Marimelda y uno cuando se alivia. Marimelda y uno cuando se alivia. Mi amor, esto no tiene cura. Esto es una experiencia del diario vivir. Esto es una experiencia de la rutina diaria. Y esto es un estilo de vida. Y esto hasta cuándo. Hasta cuándo. Hasta la muerte y después de la muerte. Porque no hay un final. Esto es todos los días. Rutina diaria. Una decisión. Cuarto. Quinto. Tengo que tener la voluntad. La voluntad de hacerlo. Vamos a vernos y vamos a repetirnos estas palabras y vamos a aprender de cada palabra. Voluntad. Sexto. Tengo que tener disciplina. Si no me guste aplicar estas nueve variables, al principio me va a tocar andar con esas nueve variables, aunque sea así. Y mira. En un papelito. Aunque sea en un papelito. Las voy a escribir. Voy a escribir esas nueve variables. Me las voy a poner acá. Marimelda, ¿será que las podemos escribir otra vez? Vení, ¿cuáles son las nueve variables? Bueno, entonces vamos a volverlas a trabajar. Saqué un papelito así, mire, un papelito así. Y se lo pone en la cabeza aquí. No, ahí no, porque no me dijo, a ver, te lo ponía aquí. Donde usted quiera, pero ande con el papelito. Y Melda, por favor, me las puedes compartir. Dame un segundo, que es que yo las tenía escritas, pero no sé dónde se escribieron. Aquí están en la, muchachas, vea, aquí en la página, en la página que acabé de colocar, ahí están, Marta. Y en el WhatsApp también, yo las había compartido. Aquí están. O sea, las tienen en el grupo de WhatsApp. Estas piernas, ahí está el método de la escuela cuántica mía. Ahí te lo voy a colocar. Marta, me dice si lo viste. Ahí está. También están dentro del blog que también les acabé de colocar. Marimelda, y usted las puede escribir y volvérmelas a mostrar aquí. Sí, mi amor, venga, pues yo se las escribo. ¿Cuál es la primera? Vamos a escribir nueve variables. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, y la novena, nosotros necesitamos practicar en la rutina diaria nueve variables. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a escribirlas porque acuérdese que aquí estamos partiendo de cero. No sabemos nada, no tenemos idea de nada y lo vamos a empezar a practicar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo durante los 45 días. ¿Y cuáles son las dos piernas donde nos vamos a apoyar? La paz y la perseverancia. ¿Por qué? Porque abandonar no es una opción. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuáles son? Marimelda, no la puede decir, sí, mi amor. Vea, primero, ¿cuál es la intención? La intención es lo mismo como el objetivo. Digamos, digámoslo así, se lo mira y la intención es como este objetivo. Ah, listo, perfecto. Después, la segunda es la atención, 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 atención. Es como la flecha, voy a prestar atención donde voy a tirar la flecha. Entonces, esto lo voy a poner como una flecha. Ok. Ah, ya estoy entiendo cómo así. Mira, Marta, me dices si estás viendo el papelito que estoy escribiendo. Ay, gracias. Ay, es que tú eres hermosa, Isadora. Thank you very much. Vamos a repetirnos esas nueve variables, muchachas. De verdad, hay que trabajarlas porque yo me di cuenta que yo me perdí en este tiempo y yo necesito volverme a encontrar totalmente. Las nueve variables. Listo, ahí, ¿lo estás viendo? Ok, Marta, listo. La tercera, ¿cuál era? Observación, observación. Observarme, observarme. Yo necesito observarme. Entonces, le voy a poner otro color. Muchachas, saquen los colores. Llegó Luisa, llegó Luisa. Observación, observación. ¿Qué voy a hacer? Me voy a observar. ¿A quién voy a observar? A mí, a mí, a mí. A nadie más. Yo voy a observar. Haga de cuenta como un ojo. Un ojo que está ahí pilas a ver. ¿Qué va a hacer Marimilda? ¿Cómo se va a comportar? Observen si usted, fíjese en usted, administré si usted, obsérvese. Si usted está tirando la flecha a su intención. Obsérvese si usted está tirando la flecha a su intención. Obsérvese. Si usted está tirando la flecha a su intención o se está desviando. Esto es una mecánica de un pensamiento sincrónico con Dios. Pero vamos por partes. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Cuarto. ¿Qué tengo que hacer? Tomar una decisión. De... Si... Sion. Decisión. Porque si usted no toma una decisión, no se vista que no va. Como cuando uno dice, el juez tomó la decisión de que va o no va para la cárcel. El juez tomó la decisión de la libertad. El juez tomó la decisión y tomó una decisión. ¿Usted queda en la cárcel o sale libre? ¿Usted qué quiere? ¿Quiere seguir en la cárcel? Porque la decisión es suya. Aquí no hay nadie más que decida por usted. Pongo el sello. Libertad condicional. Libertad o cárcel. Decisión. Y luego que sigue. Luego sigue. Voluntad. Esa voluntad. Ay, me está... Me está picando. Voluntad. Voluntad. Necesito tener... Voluntad. Obviamente, muchachas, este... Todos estos términos los vamos a trabajar. Pero estas son todas las... Desde el amor. Exactamente. Desde el amor. Si no le puso amor, no se vista que no va. Habla muy bonito, pero no tiene voluntad. Voluntad no, se jodió. Ah, sí, habla muy lindo, pero no tiene voluntad. No, se jodió. Entonces, la voluntad es un acto del cerebro. Vamos a ponernos voluntad. Voluntad. Vamos a ponernos voluntad. Y después, ¿qué sigue? Usted tiene mucha voluntad. La voluntad de hacerlo. La voluntad de quererlo hacer. Es como el deseo. Esa es la voluntad que también la vamos a trabajar bien en detalle en este reto. La disciplina, muchachas, disciplina es hacer las cosas así, le guste o no le guste. Disciplina de levantarse a las 4 de la mañana. Disciplina de leer la Biblia todos los días. Disciplina de hacer el ejercicio. Disciplina de hacer el taller. Disciplina de hacer el resumen. Disciplina de estar en clase. Disciplina de educarse. La disciplina, tarde o temprano, vence la inteligencia. Usted podrá ser muy inteligente. Usted podrá ser muy talentosa. Usted podrá ser una superestrella. Pero si usted no tiene disciplina, no se vista que no va. Entonces, dis... 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 La disciplina es... Es... Mejor dicho, una persona sin disciplina. No sirve para nada. Muy inteligente, muy brillante, pero no sirve. Para nada sirve. ¡Oh! En serio, Marimelda. La disciplina de correr, la disciplina de trotar, la disciplina de patinar, la disciplina de caminar, la disciplina de hacer, la disciplina de... La disciplina. ¿Cuál es un ícono de la disciplina, muchachas? Yo pienso que la disciplina, voy a poner aquí, será un ícono, el ícono del reloj. Necesito unos íconos de disciplina. ¿Cuáles serán? Bueno, no sé. Vamos a... Porque es que yo he notado que el cerebro aprende por... Como dándole un entendimiento. Por ejemplo, la intención es amar a Dios sobre todas las cosas. La intención es el amor. Definitivamente, aquí no se vista que no va, porque aquí no va para ninguna parte si usted no tiene amor. Da. Disciplina del amor. Amar a quién? Amar a Dios, amarme a mí y amar al prójimo. ¿Cuál es la intención? Tirar mi flecha a esto, a punto al amor. ¿Cuál es? ¿Qué hago? Me observo si estoy actuando con amor. Tengo la decisión de actuar con amor. Tomo la decisión. Tengo la... ¿Cuál es esta voluntad de actuar con amor? Tomo la decisión de actuar con amor. ¿Qué más era? ¿Cuál era el otro? La energía. La energía. La energía. La energía que tiene Luisa. La energía de Isadora. Energía. 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 El juego. El juego. El juego. El juego. ¿Cuál es el ícono de energía? Ay, muchachas, necesito de íconos. Energía. ¿Cuál es el ícono de la energía? Ah, mira, uno bien poderoso. La energía es lo que le da el power, el fuego. La energía. ¿Qué más era? Ah, y fuera de... No, pues, y si usted no toma... O sea, usted tiene todas las variables. Tiene la intención, tiene la atención, tiene la observación, tiene la decisión, tiene la voluntad, tiene la disciplina, tiene la energía, pero tiene que tomar acción. Y cuando uno toma acción, pone los pies en la tierra. La acción es con los pies en la tierra. Yo ya estoy cansada de como tantos pajaritos allá en el aire y que las frecuencias y yo... No, 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 aquí en la tierra, mi amor, con los pies en la tierra. Así que a tomar acción. Ay, pues, a mí sí me gusta mucho patinar, pero es que no voy. No, mi amor, ya fue y hizo no sé qué punto A al punto B. Eso es una mujer de acción. Ay, qué rico caminar, pero fui y caminé una milla. Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Acción, acción. Bueno, es que si no hay acción, muchachas, la verdad, habla muy bonito y tenemos que ser hacedores de la palabra. Si tú no eres hacedora de la palabra, no hay nada. No hay nada. La acción, acción. Un cohete actuando. Ay, tan lindo ese cohete. La acción del cohete. Un cohete, cuando usted lo ve volando, es que usted dice, oh, my God. Ay, muchachas, miren, linda lo que dice, ve. Mira, un cohete, porque un cohete solamente lo veo cuando se lanza, cuando está en acción. Y luego, ¿qué voy a recibir? La bendición. Y entonces, al final del día, pues te tienes que sentir bendecida. Bendición. ¿Y cómo estás? Bendición. Bendecida y agradecida. Claro, te tienes que sentir divina y hermosa. Claro. Esto es todo un proceso, muchachas. Esto es todo un proceso. Ya me doy cuenta. Bendición. Ven. ¿Cómo estás? Ay, bendecida y agradecida con Dios. Feliz por decisión. Ay, ¿qué le damos a la bendición? Un ícono para la bendición. No sé. ¿Qué? Ok. Listo. Exactamente. Me gusta. Ahí te estás observando, Marta. Me identifico mucho y no hago nada ni por mí. Bueno, entonces, Marimelda, ¿y a ti por qué te va bien? Porque yo tomo acción. Marimelda, ¿y a ti por qué te va bien? Porque yo soy una mujer de acción. Marimelda, ¿y a ti por qué te va bien? Porque yo soy de acción y tengo un pensamiento sincrónico con Dios. Esto es un pensamiento sincrónico con Dios. Y como yo tengo un pensamiento Pásamelo, Luisa, para que tengamos un ícono. Luisa, bueno, cualquiera, no, cualquiera. Es que le dije a Luisa porque Luisa me acabo de decir me gusta este para la bendición. Pero sí, por favor, entre todas, buscamos unos íconos que nos identifiquen lo que nosotros queremos. Porque el cerebro aprende mucho por imágenes. No sé, Marta, si de pronto Marta me gustaría, Marta, te pregunto, ¿quieres hacer este reto completico de los 45 días? ¿Quieres participar activamente del reto, Marta? Me gustaría que me respondieras sí o no. Si me respondes sí, me gustaría tener un contacto más íntimo contigo. si me respondes no, no te vuelvo a mencionar. Isadora, las manitas juntas, ese me gusta. Marta, 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 necesito saber si quieres trabajar conmigo en estos 45 días, pero no se me va a perder, no se me va a perder, la voy a traer del pelo si se pierde. La traigo de ese pelo y la traigo y la siento aquí. Yo soy muy brava, mija, carajo. Así como estoy educando a mía también, con personalidad. porque es que también se necesita tener personalidad. Eso, Marta, bravo. Mujeres, vamos a acoger a Marta. Marta, te amamos, Marta, te queremos, Marta, te queremos. Marta, te queremos, Marta, te queremos. ay, me gustaría hacer esto en una, como en un, en un, no sé, como en una más grande para todas. ¿Qué les parece para que tengamos todas algo así? Marta, me promete que me va a escribir y me va a dibujar. Marta, me lo promete. Vamos a hacer un compromiso hoy. Por favor. Y vamos todas, vamos a enfocarnos en Marta, a compartir con Marta y que Marta en este reto realmente pueda aplicar estas nueve variables. Yo sé, muchachas, para mí estas nueve variables ya son parte de mi ADN. Yo soy esto. Soy una mujer con intención, soy una mujer con atención, con observación, soy una mujer que toma decisiones todos los días, soy una mujer que tengo mucha fuerza de voluntad, yo tengo muchas disciplinas, yo soy una mujer muy disciplinada, yo soy una mujer con mucha energía, soy una mujer que toma acción y soy una mujer bendecida. Yo soy esto, pero porque lo he practicado, lo he vivido, lo practico todos los días de mi existencia y me di cuenta que en el taller pasado, que estuvimos en la crisis, me perdí como ocho días, tuve un bache y había tirado el libro y vuelvo y lo traigo porque ya me di cuenta que aquí en el libro está todo lo que necesito. El libro vuelve a formar parte de nuestra vida, va a volver a seguir siendo el que nos guía para lo que estamos haciendo porque aquí encontré que está la información, no está afuera, aquí está, ya está hecho, hecho está, sino que yo me perdí y me observé mirando el listado y hubo unos días que yo no hice nada en el listado, ¿para dónde me fui? Ahora no, no sé, ¿qué le pasó? No sé, me enloquecí, sí, me perdí, entré en estado de supervivencia y cuando uno se pierde y está en estado de supervivencia quiere decir que queda así, en la perfecta oscuridad, usted va a seguir en estado de supervivencia, quiere que le quite aquí la mano, se le va a comer el chucho, ¡ay no! ¡no quiero! Vea yo, yo amo, amo, si aquí está todo, yo porque lo había agotado mi amor, emoción mía, emoción mía, divino mía, acosita mía, co, 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 a ta, 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 y voy a aplicar estas nueve variables y voy a aplicar los cinco pasos para reprogramar la mente y el ADN cuántico. Marimelda, y usted quedó de decir los diez cosas que le estaban perturbando en este, en este, en este, las diez razones que me perturban en esta crisis, ¿quieren que se las lea? Marta, escriba por favor las diez razones que le perturban en estos diez, que le perturban en este momento, pero escriba si no las pasan. Muchachas, no he visto que han pasado esto, yo ya lo pasé, yo ya le tomé la foto, pero yo no las he visto a ustedes con esta foto. Por favor, les voy a leer las mías. Yo tengo miedo, me confieso ante Dios Todopoderoso que tengo miedo, el miedo es parte de la vida y es normal, pero no me puedo quedar con miedo, pero si lo confieso, te lo leo, tengo miedo a salir a la calle porque he estado aquí encerrada cuarenta días y pienso que voy a salir y mi angustia salir de nuevo. No sé si hay trabajo o no hay trabajo porque como hemos estado encerradas, yo no sé si afuera cómo está la vida. Todo el mundo está ansioso, todo el mundo anda paranoico, todo el mundo anda con paranoia. No sé cómo hacer muchas cosas que yo necesito trabajar en el internet, por ejemplo, las páginas de venta, hacer la publicidad pagada en Facebook, quién sabe hacer publicidad pagada en Facebook, quién sabe hacer publicidad porque yo necesito aprender nuevas herramientas para trabajar en el internet. Yo necesito hacer unas campañas publicitarias y yo no tengo idea y tengo miedo de hacerlo y también tengo que mirar a ver cómo hago para aprender herramientas del internet porque con el internet nos damos cuenta que es la nueva tendencia. Entonces, tenemos que saber manejar el internet y yo necesito aprender. No sé si aprender a manejarlo o si contratar una persona que me lo haga pero que sea una persona que ame hacer el trabajo, que ame hacer campañas de Facebook, que ame hacer seguimientos, que ame, ay no Dios mío, que ame todo y me va a empezar a dar un heart attack. Esos son mis miedos. Tengo deudas, ¿qué voy a hacer con las deudas? Porque la luz hay que pagarla. Aquí tengo otra vez las facturas. Pero no estábamos pues en cuarentena, sí, pero llegaron las facturas, mi amor. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ay no, me diga eso. Mira, 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 mira. Pero hay que hacerlo. Tengo deudas porque hay que pagar lo que debo. Que el hecho de que estábamos en cuarentena no quiere decir que no. Ay no, pero entusiasmante que amas de. Tranquila, tranquila. Ok. Ahora hay que empezar a resolver, hay que empezar a mirar cómo vamos a hacer, a llamar a los bancos. Hay un programa de paciencia que dura 90 días, ya están reabriendo la economía, ya están reabriendo los negocios, pero yo necesito reabrirme también y tengo miedo porque tengo deudas y las deudas están ahí, vealas acá. No me las estoy inventando, son reales y hay que pagarlas y hay que darle frente y hay que ser responsables. ¿Qué más tengo? Me da miedo a contagiarme, muchachas, o sea, que alguien tosa y tosió con la mano y tenía que hacer, era así, yo estaba acostumbrada a taparme aquí, ahora esto tiene virus, ahora hay que limpiarse ahí con, 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 con menticol y con, ay no, entonces esta mano ya está infectada y entonces como cojo esto con esta mano, entonces, ya la boca está infectada y entonces el agua que lo cogí con esta mano, ya entonces la mano está infectada y nos tienen paranoicos con que todo está infectado. ay necesito reprogramar mi ADN para este contagio, o sea, acabé de tosiar de frente de ustedes y en vez de hacer, me tosía aquí, ay no, no, entonces esto ya está con contagio, ay no, 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 o sea que si cojo las gafas, las gafas también tienen contagio, o sea que los ojos se me van a contagiar, o sea que el pelo lo voy a contagiar, o sea que este libro está contagiado, o sea que si, ay no, que si eso, no, no, no deja esa paranoia pues Marimelda, todo con amor, ay sí, perdón, no voy a volver a tirar el libro, ay también, hemos hecho, hemos hecho la, hemos hecho la mía, tranquila que no, ay tranquila, reprogramese, reprogramese, tengo rabia, porque tengo que volver a trabajar y yo ya no quería trabajar más, yo pensé que íbamos a seguir acá en cuarentena, o sea me estaba acostumbrando, o sea me estaba pareciendo rica la cuarentena, la cuarentena, muchachas, no hay que trabajar, eso, eso, me gusta la vida sin trabajar, esto fue muy bueno, a mí me gustó, ahora tengo que volver a trabajar, ay qué pereza, ay muchachas, otra vez, la vida normal, ya que me estaba acostumbrando a esta, ay se me ayuda bien, ok, bueno, ay no me puedo maquillar, tampoco, porque si me maquillo, cuando me pongo la careta, se vuelve toda vuelta, nada aquí, entonces yo dije, no, no me voy a maquillar, así voy a quedar, para qué me voy a maquillar, si cuando salgo, tengo que ponerme la careta, y la ensucio toda, con maquillaje, entonces, no, no voy a hacerlo, lo decidí, si tú me amas, así como yo soy, sin maquillaje, y si no, pues de mal, ay, ay, no me voy a maquillar, ay, me tosí con la mano acá, ay, ay ya, ya estoy infectada, ay, no, qué paranoia, no, mi esposo cumpleaños el 10, o sea, el domingo, y no nos vamos a poder reunir, porque, como estamos con contagio, a mí me da miedo que venga cualquiera aquí a la casa, y si viene de lejitos, y la torta va a ser por, o sea, vamos a celebrar cumpleaños, por internet, ya hasta hay gente que está contratando mariachis para internet, y, el domingo es el día de la madre, por internet, mi hijo va a venir a darme un besito, y yo le voy a decir, mi amor, no, porque me pega la enfermedad, ¿qué es esa paranoia? ¿qué es esa paranoia? ay, me abrace, mi hijito mío, muy lindo, muy hermoso, o sea, ¿qué es eso, señora, ayúdame, ilumina mi alma, yo tengo miedo de contagiarme, hasta de mi propio hijo, y de mi propio esposo, y de mi propia perra, y de mi propia vida, hasta de mí misma, conmigo misma, o sea, mi mano es un contagio, ¿pero qué es eso? qué rico unos mariachis por internet, una serenata, pues, o sea, y me para Miami, tenía planeado irme para Miami, donde Luisa en mayo, para estar con ella en su cumpleaños, y con su papá, pues, no vamos a ir Luisa, no se vista, que no va, y me da rabia, porque yo tenía dentro de mis planes, aquí tenía en mi agenda, planeado, cumpleaños de Luisa, Miami, y entonces ya no voy a ir, o sea, dentro de mis mayo 20, Luisa cumpleaños el 16, mi esposo cumpleaños el 10, y yo no voy a ir a celebrar con ellos, el cumpleaños, ¿por qué? Porque mi esposo no me puede ni tocar, porque estamos todos contagiados, ¿qué es eso? no, 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 esos son nuevos miedos, que me salieron en esta cuarentena, estos no, estos no eran miedos que yo tenía, pero que ya los tengo, el 10 de mayo, cumpleaños mi esposo, el 16, cumpleaños, dos personas importantes en mi vida, nos íbamos a ir, nos íbamos a encontrar, íbamos a celebrarlo en Miami, papá iba para Miami, mi papá venía para acá, el 1 de mayo, entraba mi padre a Estados Unidos, y tampoco pasó eso, que mi vida, ven, bésame, abrázame, ay, yo te amo, ay, yo te amo, a las 6 de la mañana, a las 6 o a las 7, imagínense, ya me contagió mi hijo, no, 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 yo me voy a dar besos por mi hijo hasta que me muera, no me importa, y si me muero dándole besos, pues me muero dándole besos, pero es que qué es esto por Dios, no, 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 el Mastermind en Cartagena, me da rabia, que mis planes, mi papá venía para el 1 de mayo, tuvo que cancelarse en el vuelo, no, es que esto, eso da rabia, viaje de mi padre, pero bueno muchachas, hay que reprogramar, nos toca reprogramar, el Mastermind en Cartagena, el ahorro diario, dónde está el ahorro, hicimos ahorro de enero, hicimos ahorro de febrero, y dónde está el ahorro de marzo, y a ver el sobre de abril, qué pasó con el sobre de abril, si vieron los baches que quedan, hicimos el ahorro de enero, hicimos el ahorro de febrero, y como no hubo trabajo en marzo, no hubo ahorro, miren esto, quedó vacío, y el de abril, ni siquiera lo abrí, dónde está el sobre de abril, ve, hasta se me había olvidado el ahorro, muchachas, hay que retomar otra vez el ahorro, no importa, volvemos y reprogramamos, si toca reprogramar, Dios pondrá este tiempo, con el poder de todo es posible, sí, y nos va a tocar, hacer un sobre esfuerzo, y va a ser con la voluntad, y en la mano de pegadas de Dios, claro, y vamos a viajar, y vamos a estar en tu cumpleaños, con el cumpleaños de mi esposo, el tuyo, tu papá, y mi papá, y todos juntos y felices, y comiendo perdices, y Santiago, y a ver pues, dónde está, pero bueno, préstame esos ahorros, mírenlos, vea, y los tengo selladitos, vea, pero en marzo no hice nada, miren, que sé esto, que sé esto, que sé esto, que sé esto, y dónde está el sobre de abril, y dónde está el sobre de abril, hay muchachas, nos va a tocar reprogramarnos, pero vea, de cero vamos a partir, y lo vamos a hacer, porque ya lo hemos hecho, ya tenemos el método, y ya lo sabemos hacer, le voy a seguir contando todas mis rabias, quieren que le siga leyendo todas mis rabias, no he terminado, ya se las voy a leer, me da rabia, no poderme ver con Luisa, con el papá, con la mamá, reunirnos, mi papá, su papá, ¿se acuerda Luisa? lo teníamos dentro de la agenda, y entonces, el papá de Luisa, viene en abril, mi papá en mayo, y nos encontramos, y vamos de cumpleaños, y celebramos, y quedó acá, y tan, tan, chan, chan, nuevamente, empezar exactamente, esa es la vida Marta, y Marta, si en algún momento creíste, que habías quedado fuera del viaje, es el momento ideal, porque todas, vamos a partir de cero, mire, cero, mes de marzo, y el, y el, y el sobre de abril, ni siquiera lo tengo, o sea, que puedo, volver a retomar, y puedo volver a reprogramar, los planes son de nosotros, y los planes, no, los, y los planes, no los pone el padre, pues comprobado científicamente, mi amor, que es verdad, nosotros teníamos los planes, pero con todo lo que pasó, los planes son de Dios, ahora que toca, re, no barse, renacer, reprogramarse, readaptarse, re, no bar, re, comenzar, re, nacer, y volver a, mirar a ver, que vamos a hacer, pero toca volver a hacer los planes, porque todo va a volver a la normalidad, con la ayuda de Dios, y en la mano de Dios, y para cumplir el propósito divino de Dios, o sea que, vamos a ver, vamos a ver en qué, esto me gustaría que lo trabajáramos, trabajáramos muchachas otra vez, y que no, no se nos olvide retomar esto, listo, ok, no borres ningún día, de tu vida, los días bellos, te han dado felicidad, los malos, te han dado experiencia, y los peores, te han enseñado, a vivir, y la cuarentena, me ha enseñado, a vivir, me ha enseñado, que los planes, de verdad, son de Dios, los planes, son de Dios, tan son de Dios, que yo no pude hacer, ninguno de los planes, que tenía, para mayo, pero, no quiere decir, que no los pueda realizar, y podemos volver, a renacer, podemos volver, a reprogramar, y podemos volver, a reaprender, y podemos, readaptarnos, a las nuevas circunstancias, y podemos, reprogramarnos, bueno mujeres hermosas, las quiero mucho, me gustó mucho, volver a tomar, Marta, yo creo que es un cinco, ay niñas, me suena en Cartagena, o ustedes, me revuelvo en casa, arena, y sería hablar, compartir con todas ustedes, claro que lo vamos a hacer, puede ser, que no sea en este año, por las condiciones, que están dadas, pero Marta, estás a tiempo, de volverte a encarrilar, porque todas, vamos a partir, de cero, me incluyo, me incluyo, todas, vamos a partir, de cero, poquito, aquí no hay, ninguna avanzada, porque todas, vivimos una experiencia dolorosa, todas, no borres ningún día, de tu vida, los días bellos, te han dado felicidad, los malos, te han dado experiencia, y los peores, te han enseñado, a vivir, y estos días, son los que realmente, me enseñaron, a vivir, y a valorar la vida, porque lo más hermoso, y lo más divino, que tenemos, en nuestras manos, es la vida, bueno mujeres, mañana continuamos, ha sido un día maravilloso, divino, precioso, pásenme la foto, vamos a armar el ahorro, yo también, inicio, es que nos toca, Marta, muchachas, cualquiera, que esté dentro del grupo, empiece de cero, muchachas, no hay ninguna adelantada, yo soy la más adelantada, que volví a quedar, en el inicio, ay que risa, yo soy la más adelantada, que quede en el inicio, así somos los adelantados, los adelantados, volvemos a iniciar ciclos, empezamos, mina, venga que yo ya sé andar, háganle, tenemos herramientas, si, vamos con fuerza, porque ya dimos, la primera vuelta, vamos para la segunda, eso, la más adelantada, quedó, quedó vacío, y fuera de eso, desde cero, y fuera de eso, no hizo el de abril, ¿dónde está el de abril? A ver dónde está el de abril, tengo que hacer el de abril, voy a hacerlo, no mentiras, mañana, bueno mi mujer es hermosa, las quiero mucho, chao, listo Marta, desde cero empezamos, desde cero, sí señoras, vamos a, re, 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 vamos a, re, re, vamos a, re, aprender, vamos a, re adaptarnos, ay tan bella mi amor, tú eres hermosa, y tú eres la mejor, que estás aquí con nosotros, re, adaptarnos, vamos a, re, programarnos, y vamos a, re, aprender, vamos a hacerlo, lo vamos a hacer, lo podemos hacer, yo lo sé hacer, yo lo he hecho toda mi vida, y voy a volver a hacerlo, no me importa, tenemos estas nueve variables mujeres, y tenemos esos cinco pasos, y ya hice mi primer paso, que es escribir, las diez razones, porque esto para mí, es nuevo, nuevo, renovarnos, renacer, en el espíritu de Dios, vuelvo y renazco, en el espíritu de Dios, bueno mi muñeca linda, chao, I love you, chao, Marta, te queremos, Marta, te queremos, Marta, te esperamos en el Mastermind, los días jueves, este jueves no hubo, porque me quedé dormida, pero ya vamos a, estamos en el Mastermind, listo mi muñeca, invita a tu hija Marta, por favor, dile que entre, dile que esté, dile que vea las talleres, motiva, ayúdala, bueno mi muñeca, chao,